señores estos son los ganadores de guante de oro de las grandes ligas en el año 2020 reciben de parte de nuestro fuerte abrazo por favor suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos ya comenzando con los detalles el antesalista no la han arenado ganó su octavo guante de oro en forma consecutiva mientras que el jardinero derecho muki bex obtuvo el galardón por quinta vez en fila al pues revelarse en martes la lista de los triunfadores hacia señores muki bex se hizo de su primer guante de oro con los doyers de los ángeles la amante monarca de la serie mundial después de obtener cuatro veces el trofeo con los medias rojas de boston al igual que arenado pues de los rockies de colorado alex gordon conquistó su octavo guante de guante de oro el jardinero de izquierdo de los reales de kansas city así pues el premio de en cuatro años consecutivos pues lo pudo tener incluida su última temporada en las grandes ligas antes de su retiro señores por otra parte antonio hizo primera base de los cachorros de chicago recibió el honor por el tercer año consecutivo en esta campaña abreviada por la pandemia y por cuarta ocasión en general pues se le unió a la primera base pues por mejor dicho se le unió por primera vez al campo corto boricua javi báez así es señores toque el borghan receptor de cincinnati obtuvo el reconocimiento por segunda vez por y por primera vez desde el año dos mil diecisiete el antesalista de los san luis cardenal colton won pues se embolsó su segundo galardón consecutivo seis días después del que los cardenales de san luis pues le permitieran que se declarara agente libre en vez de ejercer una opción para renovarle el contrato de 2021 de 12.5 millones de dólares tyler o'neill harinero izquierdo pues de los cardenales san luis max frey lanzador de atlanta y train grisham harinero central de los padres de san diego fueron premiados por primera vez en la liga nacional así es señores también el gordon y el catcher boricua de cleveland roberto pérez fueron los únicos ganadores que repitieron premio en la liga americana se les unieron siete peloteros que recibieron el guante de oro por primera vez incluido al venezolano césar hernández y césar hernández intermedista de los indios de cleveland los otros fueron iván duay primera base de searell y el compañero del campo cotro gp crafford isai crane y felipa y también el antesalita de texas y joy gallo guardabosque derecho del mismo equipo el cubano louis rover harinero central de los medias blancas de chicago así como griffin conning lanzador de los angelinos de anaheim completan así señores gordon de 36 años anunció su retiro en septiembre y se unió al legendario jardinero de puertorriqueño roberto clemente y la primera base west park que ambos en el año 1972 como los únicos jugadores de posición que han obtenido su guante de oro en su última temporada dentro de las mayores de acuerdo a las informaciones así señores gordon hernández guay y won tuvieron bonos de 18.519 dólares como partes de las prorrateadas de un monto original de 50 mil dólares arenado y robert recibieron premios porciones de 9 mil 259 dólares en lugar de 25 mil mientras que unil se embolsa pues tres mil 704 dólares una parte por rateada de 10 mil así señores el salario por su parte de pérez para el 2021 se declaró que será de 250 mil dólares de 5.75 millones de dólares y de bernham se elevó a 25 mil en cuatro millones todo esto es parte de lo que son esos temas de guante de poderes por último ya el guante de oro pues es entregado cada año por rowling debido a que la temporada se acortó por los coronavirus los premios se pues se basaron en el índice defensivo de la sociedad para la investigación de los eeuu así es señores del 2013 al 2019 el índice representado es 25 por ciento del total de los criterios para quien otorga el premio el resto pues correspondía a la votación de manager de los grandes ligas y hasta de seis coaches por equipo señores hasta aquí las informaciones un fuerte abrazo dios les bendiga